Voy a terminar, ¿saben cómo? De decirme de las manos. Les pido que levanten las manos, que todos levanten las manos. Deben decirles las manos. Quiero decirles las manos de papá, que le había tratado hace unos meses, a los 97 años. Siempre me impresionaron las manos de papá, huesudas, ennegrecidas, enfermas, lisitas, lisitas. Y una rayita tenía las manos de papá. Bastó sus manos trabajando, mi viejo. Que pasó alma en la niñez, que fue verdulero. Y me gestionó que fue haciendo cosas en la calle para obras sanitarias. Bendita las manos de mi papá. Y las manos de los ancianos. Las manos de los trabajadores. Las manos de nuestras mujeres. Que se entenden en las cuantas ingenieras tan ricas. Que se visten a sus bebidos. Mágenes mágicas. Que trabajan y se mueven en la cocina. Bendito las manos de mi pueblo. Bendito las manos de mi pueblo. Que sean manos trabajadoras. Que sean manos trabajadoras. Manos gastadas. Suyas, pero brindas. Porque llevan el pan a su casa. Que me hagan manos desocupadas. Manos blanquitas y tristes en el costado del cuerpo. Porque no tienen nada que hacer. Bendigo las manos de mi pueblo. Bendigo las manos de mi pueblo. Que nunca se lanzen estas manos con la sangre de los hermanos. Que nunca se cierren para despear. Que sean manos abiertas para el abrazo. Que sean manos abiertas para la caricia. Que sean manos para la cadera, para la paz y para la dignidad. Más los que nunca se venden. Dios bendiga las manos de mi pueblo. Amén.